El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el nuevo ensayo balístico realizado este fin de semana por el gobierno de Corea del Norte y lo calificó como una amenaza para la paz y la seguridad de la región. El ensayo constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general llama a la nación norcoreana a cumplir con sus obligaciones internacionales y a regresar al camino de la desnuclearización, dijo en un comunicado. El misil de prueba fue lanzado a la víspera desde la estación de Kuzon, en el noroeste del país, y recorrió cerca de 700 kilómetros según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Este es el primer ensayo militar de Pyongyang desde la llegada al poder en Seúl del nuevo presidente sudcoreano Moon Jae-in. Por su parte, el Consejo de Seguridad programó para este martes una sesión de emergencia con el fin de abordar el nuevo ensayo balístico de Corea del Norte. Notimex.